En el video de hoy, veremos cómo hacer una masa para pastel desde cero muy simple. Esto es tan fácil que cualquiera puede hacerlo. Vamos a dejar un enlace en la descripción con todo lo que usamos en el video. No olvides darle me gusta al video y suscribirte. Eso nos ayuda mucho. Gracias. Llegaron los días festivos y necesitas una masa de pastel o tal vez solo tienes antojo de una. No te preocupes. Aquí en el equipo de Startup Box te vamos a ayudar con eso. Nuestro primer ingrediente son dos tazas de harina común o 240 gramos. Nuestro siguiente ingrediente es una cucharada de azúcar, unos 12.5 gramos. Nuestro siguiente ingrediente es media cucharadita de sal, que son unos 3 gramos. Vamos a continuar y mezclar. Nuestro siguiente ingrediente es una barra y media de mantequilla congelada o 12 cucharadas o 170 gramos. Y aseguraremos de cortarla en pequeños cubos. Nuestro siguiente ingrediente son de 4 a 6 cucharadas de agua, que son alrededor de 59 a 88 gramos. Y que esté lo más fría posible. Así que lo ideal es ponerle un poco de hielo porque nuestro principal objetivo es que la mantequilla no se derrita. Al menos no hasta que llegue al horno. Vamos a agregar nuestra mantequilla y vamos a encender el procesador o pulsarlo. Esta es la parte del video donde debes decidir si quieres una masa escamosa o una masa desmenuzable. Si quieres una masa desmenuzable, entonces una deja de mezclar, cuando veas que la mezcla se desmenuza. Si quieres una masa escamosa, te detienes cuando notes que todo se une como una bola. Pero te aseguro una cosa, da igual la técnica que utilices, ambas van a ser geniales. Ahora que elegimos nuestro tipo de masa favorito, vamos a tomar nuestra masa desmenuzada o semibola y darle forma de disco. Espolvoreamos la superficie de trabajo con un poco de harina. Coloca un poco en las manos evitará que se te pegue también. Si elegiste la masa el desmenuzable, no te preocupes. Con el calor de tus manos, la mantequilla se derretirá lo suficiente para que comience a unirse. Ahora que tenemos una masa uniforme, estamos listos para envolverla y llevarla al congelador. Y hacemos esto porque no queremos que la mantequilla se derrita. Y eso también te da tiempo para trabajar en el relleno. Ahora podemos volver a nuestra masa de pastel. Vamos a espolvorear nuestra mesa. Empezamos tomando nuestro rodillo y empujando hacia abajo. Esto va a evitar cualquier grieta importante. Una vez que notamos que es lo suficientemente flexible, podemos empezar a usar el rodillo. Nos gusta darle la vuelta cada pocas pasadas. Esto nos va a proporcionar un mejor círculo. Si ves alguna grieta, continúa a intentar armarla. En las esquinas. También podemos darle la vuelta a los lados y por encima. Y cuando notamos grietas en las esquinas, básicamente las juntamos y luego aplanarlo junto con el rodillo. Si notas que tu masa está demasiado dura, puedes dejarla reposar allí unos segundos o minutos para que se ablande. Pero recuerda, no quieres que se derrita. Si ves que en cualquier momento la mantequilla se está derritiendo, puedes llevarla al congelador por unos minutos. Si notas que necesitas más harina, puedes usarla también. Una vez que tenemos una masa de pastel lo suficientemente grande para nuestro molde. Es decir, que la masa tiene unos centímetros más que nuestro molde porque recuerda que la tenemos que doblar y también debemos dejar un poco para la parte de arriba. De 10 a 15 centímetros extra es suficiente. La forma más fácil de recoger la masa es enrollarla en el palo mismo y luego colocar en el molde y extenderla sobre el mismo. Y en lugar de empujar la masa desde el medio, hay que levantarlo y deslizarlo. Y básicamente lo que van a hacer todas estas técnicas es evitar cualquier rotura. Una vez que vemos que cubre todos los rincones y grietas del interior del molde, estamos listos para cortar el exceso. Pero al mismo tiempo, sabiendo que vamos a dejar por lo menos 2 o 4 centímetros, dependiendo de qué tan grande sea el borde del molde para hacer la masa de decoración. Y un consejo profesional, las pequeñas sobras se pueden usar en un molde para cupcakes y hacer pequeños pastelitos. Empujamos toda la masa exterior sobre el borde del molde. Esto hará que la masa de doble capa sea más gruesa y más fácil de moldear más adelante. Y la forma más fácil de decorar un pastel es usando el método de dos contra un dedo, donde colocas tus dos dedos en forma de V en el interior de la masa de pastel y usas el otro dedo para presionar entre el espacio de la V y lo que haces básicamente es replicar esto todo alrededor del borde. Y recuerda, eso es lo mejor de lo casero, que no tiene que ser perfecto. Hacerlo con amor es todo lo que necesitas. Estamos listos para el siguiente paso. Continuamos y precalentamos nuestro horno a 400 grados Fahrenheit o 204 Celsius. Vamos a tomar un tenedor y apinchamos la masa. Esto evitará cualquier burbuja. Y como queremos evitar una masa húmeda, vamos a hornear la masa sola. Esto es opcional. Vamos a usar un poco de papel manteca o pergamino. El papel de pergamino hace que sea más fácil llegar a cada rincón y grieta del interior de la masa de pastel. Y hacemos esto porque vamos a agregar algunos pesos o podemos usar frijoles crudos. Básicamente vamos a cubrir todo el pastel con ellos. Y al igual que pinchar el pastel, esto ayudará a mantener la forma del pastel y sin burbujas. Ahora estamos listos para colocar la masa de pastel en el horno durante 15 a 20 minutos. Ahora que ha pasado el tiempo, podemos sacar nuestra masa y quitar nuestros pesos o frijoles. Ahora, por fin terminamos. Si deseas ver nuestro video de pastel de manzana o de calabaza o de batata, con recetas e instrucciones para el relleno, dejará un enlace en la descripción del video. Ahora puedes darte una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho. No olvides que si te gustó el video, por favor, danos un pulgar hacia arriba que realmente nos ayuda. Si tienes alguna pregunta, por favor hazla en la sección de comentarios a continuación. Ya sea alguien del equipo de Startup Box o alguien en la comunidad de YouTube te ayudará con la respuesta. No olvides suscribirte, síguenos en las redes sociales. Gracias por mirar y aquí dejo un enlace a nuestro último video.